muchas gracias, muchas gracias, vamos a finalizar esto, y ahora yo si se cual es el himno de los gorriones del topo chico y los voy a dejar y de la música norteña, que Dios los bendiga hasta la próxima, primeramente Dios gracias, dele like a nuestras plataformas, síganos gracias ahí nos vamos vamos muchachos acompañarme una canción para alegrar los corazones de tu estés tristes que se arriben en mi cantar para que sigan tocando para cantar en mi cantar que la canción ya se está acabando y hasta este me hace que va a empezar un lugar roteño como me acuerdo ya que tú tienes que ya escuché muchos recuerdos que llevo dentro y a todos los chicos no olvidaré su lindos parques y manantiales son cuestiones y a los que conocí que son cabales de buenas hembras pa' qué decir y ahora gorriones sigan tocando no me abandonen no me abandonen en mi cantar y la canción ya se está acabando y hasta se me hace que va a empezar un lugar roteño como me acuerdo de los placeres es que ahí encontré muchos recuerdos que llevo dentro y a todos los chicos no olvidaré y a todos los chicos y a todos los chicos y a todos los chicos que son cabales que son cabales y a todos los chicos y a todos los chicos y a todos los chicos que son cabales y a todos los chicos 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 Gracias Chubo y felicidades a todas las mujeres en su día, que Dios los bendiga que estemos los tres juntos para hacer un show completo, que se merece el pueblo la gente que nos ha apoyado y cantar los tres juntos una selección, o dos o tres, felicidades gracias Chuy, gracias al público, gracias a todos ustedes, el amor el cariño, y todo mi afecto, para este gran amigo Jesús Soltero muchas gracias, oye mundo dale las gracias a quien te acompaña ahí también los consentidos a los muchachos, muchas gracias y a tu invitado, un día lo vamos a invitar a cantar también hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias y a todos 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 ¡Gracias!